En medio del conflicto armado en Libia, un video ha dado la vuelta al mundo impactando, pues se ve como un niño es enseñado por un adulto para que practique con una bazooka. De esas armas que se ponen en el hombro y que disparan y son capaces de abatir un tanque. Libia está haciendo escenario de intensos conflictos armados en torno a su capital, Trípoli, que ya dejaron casi un centenar de muertos y un quíntuple de heridos. En medio de la crisis se difundió la grabación en que se ve a un chico disparar una bazooka mientras es dirigido por un instructor. El impacto del disparo es tan fuerte que casi tira al pequeño al suelo. La patada que dicen, ¿no? Que a veces hasta con una pistola o con un rifle se siente. Después de efectuarlo, el sujeto lo abraza y lo besa como si fuera un gran logro. La filmación está estremeciendo a la comunidad internacional y ha generado polémica en todo el mundo. Es que estamos viviendo diversos escenarios de guerra o de actos como los de Boko Haram, una tribu, un grupo que comete lo impensable. Secuestro de niñas, por ejemplo, o secuestro de personalidades políticas tan importantes que no pensaba uno que se atrevieran. Y lo que ocurre en Gaza es... Por aquí está una declaración que hace el primer ministro judío. Pero esto es más cercano al Ponchis, a nuestra realidad. Es más cercano al Ponchis y a las cifras que dan. La mayoría de los muertos están entre los 12 y los 25 años, creo que es una cosa así. Son jóvenes que todavía tienen por lo menos tres cuartas partes más de vida. Mira. Al continuar los enfrentamientos entre Israel y el movimiento islámico Hamas en la franja de Gaza, con saldo de decenas de muertos, el primer ministro israelí advierte que la ofensiva será larga y afirma que no hay más... no hay guerra más justa que esta. ¡Qué infamia! No me importa de qué religión o cuál sea su nacionalidad, pero declarar que hay una guerra justa, esta más injusta que ninguna otra, es una aberración. No puede ser que un individuo manifieste que una guerra es justa. Para justificar qué o bajo qué intereses primarios o secundarios se hace esta declaración. Tiene que ser un nombre que realmente tenga en la sangre esencia bélica, porque tú no puedes considerar nunca una guerra justa, jamás. No hay guerra más justa que esta. Jamás es un enemigo cruel, no sólo para nosotros, sino para sus propios ciudadanos. Seguiremos actuando con fuerza y discreción hasta que logremos nuestra misión. Con hombres así, ¿cómo puede el mundo prosperar? Ay, que además ya dijo que hasta que no terminen con todo el circuito de túneles que tiene jamás, no van a parar de hacer sus ataques a la Franja de Gaza. Este es un relato terrible. Jerusalén, Israel. El ataque al parque de Gaza ocurrió mientras unos niños jugaban en los columpios del campo de refugiados, en la periferia de Gaza. Nueve de los diez muertos en el parque eran niños menores de 12 años. Además, hubo 46 heridos. El ataque al parque ocurrió pocos minutos después que el área de consulta externa del hospital fuera alcanzado por disparos, lo que causó heridas a varias personas. A los camarógrafos se les impidió grabar imágenes en el área del impacto. La jefatura de operaciones de la policía de Gaza, la defensa civil, culparon a las incursiones aéreas israelíes por el ataque, en tanto que su parte correspondiente hace que el vocero del ejército israelí, niega que su país estuviera involucrado en el hecho. No solo se realiza el ataque, sino que lo niegan, un ataque en un parque de refugiados, donde los niños estaban en unos juegos de esos que se encuentran en cualquier parque divirtiéndose. Pues sí, evidentemente hay un costo de civiles que sobrepasa las ventajas estratégicas que pueda tener cualquier acción de Israel. Eso es evidente. Y va en detrimento de su propia seguridad, desde luego, y de la estabilidad de sus relaciones con la otra parte del Estado palestino, que es Cisjordania. ¿Qué va a suceder? Cuando hubo una tregua, corrieron todos a tratar de alimentar a los que no tienen acceso a ese renglón, y otros, por su cuenta, a buscar comestibles, fruta o lo que fuera posible tener, porque con los ataques aéreos nadie tiene oportunidad de moverse. Incluso donde esté este llega el bombazo. Sí, ya no importa si es refugio de la ONU, si son lugares, entre comillas, protegidos o nombrados por la Cruz Roja, no han tenido medida, no han tenido límite en estar cometiendo estos crímenes de guerra, y por más que se le está advirtiendo a Israel que se le van a hacer sanciones económicas o de algún tipo, pues no, no le afecta, no le afecta porque su principal apoyo, pues no lo van a afectar de ninguna manera, ni la Unión Europea ni Estados Unidos se van a meter con Israel. Y pues esto lo aprovecha desde luego jamás para pues estar incesantemente lanzando cohetes y provocando y rompiendo las freguas. En Gaza no tenemos ni antibióticos. Las autoridades de la franja culpan a Egipto y al gobierno de falta de medicinas en mitad de la guerra. Tras 21 días de intensa actividad, sobre todo a raíz del inicio de la ofensiva terrestre, Gaza vive una mañana de tregua entre Israel y Hamas con motivo del Ramadán. No tienen no solo medicamentos, sino alimento. Y están imbuidos en el terror de sentir que en cualquier rato puede ocurrir otro bombazo cerca o en su edificio. Y tres ciudadanos desesperados por esta situación tuvieron el mal tino de comer y beber los días del Ramadán y fueron sometidos no sé a cuántos latigazos en público, castigándolos por haber faltado a las reglas tan fuertes que impone en estos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!